Hoy con una tarde lluviosa pero motivado se vivió el primer día del Nacional Interclubes de Clavados. Este campeonato será hasta el 21 y se podrá disfrutar en el complejo acuático de la unidad deportiva Atanasio Girardot. La Liga de Natación de Antioquia se ha preparado durante el año para asumir esta competencia con el mayor profesionalismo. Es la segunda competencia del año, hay una mitad de año y esta es la final pues. Con esta cierran su ciclo de preparación del año y ya el otro año tienen chequeos para centroamericano y panamericano. Valle es el favorito en esta competencia, ha ganado varias medallas y son muchos más deportistas que los antioqueños. Las pruebas las hemos ganado, llevamos ya cuatro medallas de oro y pues haciendo puntos para llevarnos la copa porque eso es el objetivo también final. Estos pequeños atletas tendrán la oportunidad de darse a conocer frente al país.